Venimos al otro lado de Sky ya, al final de la noche, a doña María Montero. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Felicidades por el programa. Muchísimas gracias. Doña María, ¿usted cree que puede haber elecciones generales a final de año? Que esta victoria de Sánchez le puede traer más problemas que beneficios, porque lo que él más o menos pensaba era que gobernaran los nacionalistas para seguir manteniendo su gobierno franquista. Pues es un escenario que seguro que Moncloa tiene esta noche sobre la mesa, pero no solo por este resultado de esta noche en Cataluña, que es como agridulce, tanto para socialistas y un batacazo para los independentistas, sino porque también por los casos de corrupción que soporta el gobierno actualmente y hay que recordar también que Salvador Illa, aunque se presente a la investidura, como ha dicho ya esta noche, pero tiene investigaciones abiertas tanto en el Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Fiscal Europeo por contratos de la época del COVID. Es decir, tenemos a alguien que está señalado en este momento apuntado por investigaciones judiciales, o en la trama conlo, camina o planea sobre Illa, aunque ya veremos a ver qué pasa con eso. Por otra parte, yo creo que el gobierno de Sánchez, yo no creo que se haga reforzado con estas elecciones, es verdad que ha absorbido otros de los independentistas, pero Esquerra ha dicho que se va a la oposición, no tiene el apoyo de Esquerra como tiene la Cámara Parlamentaria en el Congreso, creo que es un gran batacazo para los independentistas, creo que la cara de amargura que tenía Puigdemont esta noche, creo que esa es una de las fotos de los titulares, no creo que esté feliz, y creo que Rufián tendrá que consultar con la almohada, porque en el 2017, en entrevistas que me concedía, él aseguraba el triunfo del independentismo en un corto o medio plazo, y sin embargo, creo que ese sueño ya se le ha roto mil pedazos esta noche, creo que Esquerra tiene que hacérselo a mirar, al igual que Junts, aunque haya sacado mejores resultados, y desde luego el fracaso de la CUP y de Comuns, pues lo dice todo, hay que felicitar al Partido Popular, que ha sido fuerte en esta campaña, nos ha dejado vencer por los desánimos, igual que Vox, y bueno, pues yo creo que es una noche histórica para la democracia en Cataluña, que los catalanes han dicho que quieren que formar parte de España, y apostar por la democracia, y desde luego el independentismo, pues como estamos viendo todos, y Europa, que esta lectura es muy importante para Europa, está en caída libre en Cataluña. El independentismo, su ayuda a Pedro Sánchez, le está saliendo muy cara, ¿no? Muy cara, yo creo que ese es el gran titular de la noche, y aunque él haya retomado en Cataluña, un resultado que yo creo que ni el propio Pedro Sánchez esperaba, ¿eh? Creo que efectivamente Illa está en la noche de los cuchillos largos, porque mire hacia el partido que miren, con Junts y con Esquerra tiene serios problemas, igual que con Comuns, no van de la mano como nos quieren hacer ver, y bueno, pues aunque gobierne con una minoría, pero no deja de estar en un parlamento hilo de lobos, con piel de oveja, que son los partidos que tanto Junts como Esquerra lo hubieran quitado del medio, ¿no? Un plumazo políticamente hablando, y está claro que no han podido. Entiendo que si Pedro Sánchez tuviera altura de miras, propondría al Partido Popular y a Vos, al menos al Partido Popular, un pacto de Estado para frenar el independentismo, que sería lo más lógico, que empezará a hablar con Feijóo esta misma noche, ¿no? Y sin embargo, ya veis que no tiene puentes a los partidos constitucionalistas, sino todo lo contrario, ¿no? Ya veremos a ver con qué nos sorprende Pedro Sánchez los próximos días con los independentistas, porque yo no me fío nada de los pactos que tengan bajo la mesa, y sobre todo con esa amnistía, esa ley pendiente, que está claro que no tiene recorrido constitucional. Y hago una última pregunta. ¿Cree usted que a los catalanes le gustan los gobiernos corruptos? Porque han votado al gobierno el 3%, ahora han votado a Illa, que dentro de poco va a estar imputado, presuntamente imputado. Cataluña es, digamos, un estercolero de corrupción. ¿Usted cree que a los catalanes le gusta el odazal de la corrupción? Porque solo votan a políticos corruptos. Desde luego es una de las grandes claves de la noche lo que acabas de señalar, porque yo no entiendo cómo los casos de corrupción que azotan al gobierno de Pedro Sánchez no les ha pasado una factura, pero una gran factura en las elecciones en Cataluña. Yo me planteo los catalanes, con todo mi respeto, en qué estaban pensando hoy cuando han votado los socialistas, y por otra parte, fijaos que el nivel de participación, un 45%, con la gravedad de las cosas que pasan en Cataluña, me parece que la población es grave, que no haya acudido de manera masiva a las honras a votar a los partidos constitucionalistas, precisamente para que defiendan sus intereses. De todas maneras, yo creo que es una noche muy amarga para Puigdemont, no creo que se atreva a poner un pie en España con este fracaso electoral, no se ha salido con la suya, aunque llevan desde el 2017 martillo-pilón, como decimos en Canarias, y por otra parte, pues Esquerra creo que empieza su declive político y igual se queda con un partido residual en Cataluña en el futuro. Yo no creo que remonte más, al menos es una opinión viendo los resultados de esta noche, aunque en política como en el fútbol puede pasar de todo. Y sobre todo también me parece un aviso a navegantes, por ejemplo, en Canarias, que hay algún partido con alguna ramificación de coalición canaria, un poco en línea independentista, poquito pseudo-descafinada, pues están viendo que el fracaso en Cataluña, no creo que aquí en Canarias se atrevan a aventar más independentismo, porque las canarias somos España, y está claro que viendo cómo está Cataluña, para nosotros, para los constitucionalistas en Canarias, es una gran alegría que celebramos esta noche, porque las canarias son España. Efectivamente, las canarias son España, más España que nunca. Señora Montero, como siempre, un placer tenerla aquí en este programa especial Elecciones Catalanas 2024. Muchas gracias, buena noche.